¡Suscríbete al canal! 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 virtuales jo a ver si nos tomamos una cerveza de verdad no porque es lo que le faltaba lo ver ya tenemos a un robot de vr que nos sirve y que seguro que hay otro robot que se la bebe por ti bueno a otra cosa otra cosa y otra noticia que a mí me sorprendió muchísimo el otro día estábamos viendo a squarred ghost que es un tipo que sabe mucho del vr que todos nos seguimos entre nosotros amigo también de regalo virtual que hemos habido hablado veces y él decía que estuvo en una en una charla y resulta que en la charla en una de las diapositivas que pone dice que el 25% de la gente que ve vídeos vr la está viendo con unas cardboard o unas vr unas gear vr te lo juro pero que además se quejan que es los que se quejan que se ve mal pero a estas alturas de la vida en el 2020 finales 25% el 25% de la gente que eso la reflexión para mí lleva a dónde está el trabajo de las marcas eso está para hacerles decir marketing como se hizo tanto marketing de las google cardboard y de la samsung gear la gente todavía tiene la sensación de que ese es el dispositivo que a día de hoy está vigente no saben que ya no solamente han muerto eso sino también las daydream y también las go no no y la rif uno ha muerto y la rif ese están a punto de morir y la rever uno también es una industria terrible como matamos no marcas 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 de echarle hay un contenedor de dinero o hacer vuestro trabajo para que luego esto no pase porque nosotros no podíamos a más lo llevamos diciendo desde siempre bueno ahí queda el momento a la industria poner las pilas ya primer concurso de avatares de realidad mixta y idols los japoneses están tan locos están tan locos bueno estos que estáis viendo en pantalla ahora mismo son tres del jurado al esto que este es el jurado no son las personas físicas que van a bailar para que luego les pongan la nota ni que van a hacer el espectáculo el espectáculo lo van a hacer unos ahora mismo están aquí hablando de todo lo que va a pasar en el programa este y ahí está la avatar es un avatar tal cual es como las que podrías no hay una persona detrás bueno esto esto estuvo programado luego se le ha dejado un poco de manga no sé si hay algo de ella y entonces lo que están haciendo es intentar encontrar el idol perfecto el idol virtual pero el idol virtual perfecto con jurado de verdad madre mía y encima un programa de televisión y encima un programa de televisión de alta audiencia o sea esto es como si en la voz que esto sólo podía ocurrir avatares esto es el futuro de verdad o sea dentro de poco dentro de poco habrá gente tan importante que sea virtual exclusivamente y que está en marcas detrás y que sean grandes símbolos grandes influencers y es sí a ver eso ya está ocurriendo pero de ahí a que también digamos mezclen el mundo real y que sea un concurso televisivo cuando está todo hecho por ordenador donde donde está aquí lo humano no ya está nada 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 pues bueno desde luego el formato a nivel audiovisual es interesante bien pues antes antes de contarte más cosas sobre avatares es que estaba el otro día leyendo como sale ready player 2 que ya sabéis que ha salido ya sabéis que sí seguramente spiel se lo haya comprado para hacer la película todo eso antes de que eso pase que había un rumor siempre y era que a la gente que entraba a trabajar en oculus en el 2016 hace un puñado ya le regalaban una copia de ready player one para todos los empleados pues efectivamente el otro día ya vi la noticia de que ready player one o sea vi la noticia real con testimonios reales de que la gente le habían regalado el libro de klein ernst klein no creo yo que zuckenberg les regale ahora a la compañía que ha crecido bastante no el ready player 2 o quizás sí o que sí bueno vete tú a saber interesante y bueno pues esto que era solo un paréntesis que me lo contré y me ha parecido interesante traerlo y terminamos estas noticias que no son noticia con una noticia del black friday que está bueno está a la vuelta de la esquina no que es el viernes hoy cuando esto se ha publicado hoy viernes empieza el black friday de verdad aunque esto es como el otoño en el corte inglés que lleva seis meses otoño empieza en enero del año anterior bueno pues black friday va a haber algo muy especial en uber chat que me ha gustado y es que las cadenas keymark que eran pues eso como el corte inglés aquí en españa fueron cerrando poco a poco y lo que han hecho ha sido construir un keymark con un montón de los pasillos y todo lo que tienen las tiendas simularlo en uber chat y la gente puede entrar a comprar lo que quiera estáis viendo aquí tú puedes entrar a comprar no comprar real compras virtual pero es que hay gente toda esa gente que están por ahí todos esos avatares trabajan han pedido trabajar ahí hay un cajero hay de seguridad para ayudarte hay gente que está por ahí lanzando dependientes que puedes preguntar que son gente real que han pedido trabajar ahí madre mía es lo típico de búscate un trabajo de verdad ahora ha aplicado más que nunca sí 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 mamá que estoy trabajando que está el cajero de keymark en donde en el número de chat te suelto un guantazo de de sí yo creo que es que bueno se nos ha ido imagínate a lo mejor sí que sirve de experiencia para el currículum he sido cajero durante tres años en uber chat si eso no te vale he aguantado a los seres más extraños del metaverso si eso no es currículum estoy especializado en vender a mofetas y game boys son los dos avatares y waifus bueno estas noticias que no son noticias madre mía han dado de sí noticias que no son noticias en real o virtual y en puerto cero no podían ser de otra manera y ya está y ahora así que vamos a pasar a cosas de verdad de verdad que vosotros vais a poder experimentar que eso es lo de lo que se trata el programa de hoy vamos bueno pues después de verre chat después de acordarnos de maradona pobre después de tener las c2 por aquí vamos al mundo oculto y subterráneo sí más virtual es el más allá del mundo virtual están el bibliotecario binario porque eso ya es un común agujero negro y dentro un cajón desastre que no sabemos muy bien qué ha encontrado cómo estás gaby pues un poco molesto porque os habéis metido con los avatares y yo soy uno de ellos ostry que son primos tuyos verá pero pero el linaje va por separado yo creo que es por parte de las mejores que es por parte de madre de toda esa gente mejores mejores vamos a arreglarlo déjalo ciertamente os voy a perdonar el racismo digital de esto racismo digital realmente ostras bueno olvidémoslo jorge luego todo esto le quitas y pones un pino encima ha sido muy educado cuéntanos hoy hoy me veis que detrás tengo la terminal de un aeropuerto porque os traigo una experiencia que se llama fly volar bueno que es una experiencia creada por un equipo liderado por charlotte michelborg una directora británica conocida por documentales en 360 grados de esos que la gente ve en carbos bueno como fue corresponsal de la bbc en varios países de áfrica sus trabajos hasta ahora reflejado en preocupaciones sociales pero lo que os traigo hoy que ya estáis viendo es algo muy muy diferente es un encargo que recibió de la galería sachi de londres y fly es una experiencia de realidad virtual interactiva y multisensorial sobre la evolución del sueño del ser humano de volar es una pieza de unos 15 minutos de duración que formó parte de una exposición llamada flight of the future que estaba patrocinada por british airways y que estaba integrada en una instalación por eso era multisensorial tenía que haberse podido ver en otros países del mundo haber salido de gira pero ya sabéis lo que ha ocurrido este año la adicional pandemia y no se ha podido ver pues de momento más que en londres o en nuestros visores y eso lo que mola claro porque gracias a esta pandemia entre comillas muchos de los festivales de experiencias audiovisuales como bien sabe pero se han hecho online y esos contenidos se han podido ver y justo el domingo anterior terminaba el rain dance in mercy festival y fly participaba en este festival y se ha llevado el premio al mejor documental vr que bueno seguramente muy merecido sí sí porque es una experiencia muy interesante había pues sobre aviación había otro también que tú estabas en la pista de aterrizaje no os acordáis de ese que ibas andando por la pista y te sobrevolaban pues salían sí los hermanos wright luego salía en el espíritu de san luis luego pasaba otro otro tal un jet y luego un 747 y terminaba pasando el transbordador el columbia o sea que la aviación es algo que es verdad que pone mucho en uber oye fly simulator sale sale dentro de poco y ahí vamos a flipar pero bueno que nos estamos quitando ahí perdón avatar perdón en esta en esta experiencia porque es más una experiencia que un documental también salen los hermanos wright empezamos la historia de aviación con la máquina voladora de leonardo da vinci esas alas de madera después ya pasamos al planeador de los hermanos wright después nos dejan montarnos en un avión de hélice luego en un avión comercial actual en el concorde y finalmente incluso en una aeronave del futuro que en la aplicación en la experiencia nos lleva de reino unido a australia en velocidad hipersónica esta experiencia no es el microsoft flight simulator que va a llegar a finales de diciembre pero sí que podemos interactuar con algunas palancas botones y joystick de manera muy básica porque esto recordar que está pensado para una exposición para que sea fácil usar por todo tipo de público pero realmente podemos despegar y aterrizar por ejemplo con el planeador de los hermanos wright es decir eso lo tenemos que hacer nosotros físicamente virtualmente con con nuestras manos pulsando una una palanca girando la izquierda o derecha pues para para recorrer el el paisaje ya os digo que no esperéis que esto sea un simulador interactivo pues eso del nivel del flight simulator ni mucho menos es una experiencia para todos los públicos pero la verdad es que merece la pena es es muy cortita dura 15 minutos como como mucho pero no deja de ser una experiencia educativa que que está muy bien hecha y que desde luego se merece el premio que se ha llevado ahí en el festival de de reina oye pues es posible que sí me gustaría preguntarles y esto y esto no por no por meter cizaña no pero hay un personaje se llama alberto santos dumont que fue el precursor de la aviación y si tú vas a brasil cuando estuve allí en río tienen museos y todo porque dijeron y parece que está comprobado que fueron antes que los hermanos wright o sea que es que este tío el dumont fue pero es que no hizo ni una sola aplicación esto es como lo de la radio con marconi no hay una sola aplicación que realmente le dé a tesla lo que tenía que haberle dado no pues el dumont estaba parecido a tesla en esta aplicación yo esperaba que nos dijeras que salía este hombre se han tirado por él si era si era brasileño tendrá que hacer algún juego árbol de los de los de pixel pero bueno porque en esta en esta en esta no sale esta está disponible eso sí para visores pc está en bastantes plataformas si sois aerotrastornados como suelen decir en una en una web en microservios lo podéis pillar por unos cinco euros y si no sois tan 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 aficionados al mundo de la aviación pues esperará que esté en cualquier otro festival online gratuita y le echáis un vistazo que guay genial oye pues pues otra otra la verdad es que no no fallas me cago en la mar estamos aquí apostando a ver si un día nos trae algo y decimos me lo digo truño ha sacado no 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 que va todas son raras interesantes todos son los truños para 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 jorge bueno pues aquí manteniendo manteniendo el no mareaba verdad para nada para nada para nada es decir está muy pensada para que cualquier persona que fuera a la exposición se sentara allí se pusiera el visor y manejara estas estas naves muy sencilla te dicen ahora agarra ahora está esta palanca la palanca brilla en la pantalla para que sepas qué es lo que tienes que agarrar no marea en absoluto y realmente vuelas y vuelas primero como un águila luego como como la nave de los hermanos rai es de estas aplicaciones que yo la pondría en mi casa a estos que vienen y no saben lo que es la realidad te quería preguntar te quería preguntar es porque hay muchas que estás que bueno cada semana que nos traes algo estupendo hay algunas que yo no le puedo enseñar a gente porque porque bueno puede darles pero esta tú crees que puede ser para esa gente que no ha probado nunca la uvr sí 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 completamente esta es para todos los públicos para todos los públicos pero pensada expresamente para ello para los que quieran cumplir ese sueño de volar no en diferentes aparatos no hace falta estar sentado no marea en absoluto tiene mucha voz y no 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 ningún problema con con el idioma tiene alguna explicación pero muy no no es no te están contando de fondo lo que tienes que hacer la historia de la habitación con con datos es es completamente visual interactiva es sentarse y disfrutar 15 minutos genial bueno pues como siempre os pondremos el link abajo en la en la publicación cuando salga publicado para que os lo bajéis y lo y lo probéis y nos contéis con nos contéis también se le puede discutir algo al bibliotecario binario ponernos comentarios diciendo esta no me ha gustado esta bueno si tenéis alguna sugerencia alguna experiencia que os gustaría que intentara buscar o de alguna temática en twitter está accesible para que le mandéis sugerencias y peticiones eso es muy bien pues muchísimas gracias bibliotecario binario bueno pues que vuelve usted seguro y que vuelva a casa a salvo venga hasta la semana que viene hasta la semana que viene hasta luego bueno pues hoy hoy nuestro dios de cuil no 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 va a estar con nosotros verdad pero por una buena razón por una buena razón y es que en los ángeles les da por tomar pavo en estas en estas fechas en estas y le llaman el día de acción de gracias entonces daniel peixé no puede estar hoy con nosotros pero pero nos ha enviado una estupenda felicitación que bueno que la vamos a ver ahora en un segundito y luego nos ha mandado también un regalito hola robianos que tal estáis os hablo aquí desde casa de unos familiares ya sabéis que bueno aquí en américa esta semana es la semana del pavo la semana de razón de gracias así que bueno por desgracia no voy a poder estar ahí en puerto cero en directo con vosotros pero la el reto del muñeco de nieve sigue en pie o sea que tengo un par de muñecos que me ha enviado la gente ya muy chulos pero me molaría daros una semanita más aprovechando que esta semana no puedo estar y la semana que viene pues veremos más muñecos que nos hayáis enviado o sea que muchísimas gracias y nos veremos la semana que viene en los mundos de quill muchas gracias te vemos pues muchísimas gracias dan y una pena que no estés pero bueno te lo estás pasando ahí de muerte cuidado con el ponche cuidado con el ponche que esas cosas terminan mal siempre y darle y vamos a pasar y nos vamos a la estupenda madriguera una semana más el arte la cultura el teatro el cine todo aquello que son juegos que no son de matar y que encima alimentan el alma cabe aquí en en la madriguera si bueno te acuerdas que incluso una vez hablamos de zombies en la madriguera pero eso fue como para hacerla excepto desde otro punto de vista completamente novedoso mucho más deportivo que traes hoy pero pues mira te traigo una cosa que yo creo que es súper interesante y es que he tenido mi primera conversación en redes sociales con un ser virtual así de al cual sí sí y además es un no es cualquier ser virtual es uno muy especial y muy conocido en realidad virtual sabes de quién te puedo estar hablando primero bueno pues por esto es ser virtual a lo mejor los que ya conozcáis está esta experiencia estoy hablando de lucy lucy es una niña un personaje de ocho años que es el principal protagonista de las historias escritas por nail gay man y que el estudio fabel estudio adaptó a realidad virtual entonces bueno antes de hablaros de lucy voy a pasar brevemente por unas historias más conocidas de este escritor británico que como veis en la imagen es de la película y del libro de coralline no de los mundos de coralline que por favor o sea yo si algo quiero ver en vr es el jardín o alguno de los escenarios de los mundos de coralline en vr es que si supiera hacerlos te juro que los haría pero no la araña no la araña es un poco chunga luego también sandman no que está siendo desarrollada como serie por netflix y la ya adaptada también a serie american gods de estar o sea este señor la verdad es que tiene una cabeza súper interesante y y además explora en diferentes tipos de formatos y de medios entonces cuando oímos que la historia se adaptaba a vr pues tenía todo el sentido es un tío enrevesado además es un tío porque sandman cuidado y american gods es la que menos me gusta fíjate si es a mí me costó me costó pero el resto es y ya cuando se junta con dave mackin que es el dibujante y ahí salen unas cosas preciosas totalmente o sea que genial genial que y entonces ha hablado pero y cómo ha sido pues eso te lo voy a contar al final porque al final es un poco también noticia que ya ha llegado a cueste la experiencia de los lobos en las paredes wolfers in the wolves que en realidad son tres capítulos que duran 40 minutos y que bueno por a los que no lo conocéis esta experiencia ganó un premio emi en 2019 en la categoría de innovación destacada en medios interactivos y además así como curiosidad se desarrolló al mismo tiempo que la herramienta quill vale de hecho la fue el responsable quill de un digamos ese primer aspecto visual de de lucy y un poco se desarrollaron al mismo tiempo no porque los creadores eran antes parte del oculus story estudio entonces de que va un poco la historia de lucy bueno pues en la historia de de lucy y jugamos el papel como si fuéramos su amigo imaginario vale ella vive en 1988 y la tenemos que ayudar a descubrir que se esconde detrás de las paredes de su casa porque hay algo que está ocurriendo sin spoilers alguien está robando mermelada alguien está fastidiando los juegos de su hermano algo está ocurriendo en este mundo mira vr lo viste entonces qué pasa con esta experiencia pues que lucy recuerda lo que le dices te involucra en la historia de una forma única y te hace parte de todo lo que sucede gracias a su desarrollo de inteligencia artificial en esta experiencia narrativa y interactiva o sea que sí que me extrañaría mucho que no la conocieras pero si no pues ya tenéis algo que ver este fin de semana entonces el equipo de five gold estudio vale que es como os decía fue fundado por antiguos miembros de oculus story estudio es la que decidió dar como ese giro de vale ahora vamos a ser en vez de una desarrolladora de videojuegos de vr tradicional vamos a hacer esa agencia de seres virtuales entonces lucy en realidad es mucho más que un personaje porque para desarrollarla ellos han creado una plataforma propia interna que utiliza tecnologías de inteligencia artificial y que se llama fable wizard como como mago con gpt3 que básicamente pues tiene eso desde animación procedimental voz sintética voz a texto memoria inteligencia artificial y básicamente qué es lo que nos permite toda esta serie de tecnologías pues tener una conversación con lucy y que ya se acuerde y que además podemos hacerlo a través de diferentes medios y entre los más recientes en las redes sociales al cual pues os voy a contar un poquito mi experiencia entonces todo esto viene de que ellos decían que cuando sacaron la segunda experiencia decidieron poner en la web una especie de buzón vale en el cual le decían a la gente que hubiera visto la experiencia que si querían enviarle cartas a lucy pues que se las harían llegar y tuvieron muy buena acogida entonces ahí se dieron cuenta de que realmente la gente quería seguir conociendo e interactuando con lucy entonces qué es lo último que han decidido pues llevar a lucy a diferentes redes sociales y su plan también es llevarlo a diferentes plataformas de realidad virtual en la cual pues un día pues podamos jugar con ella en vr chat o en alt space vr o lo que fuera entonces yo anoche decidí seguir a lucy en instagram y decidí ponerme a escribirla a ver a ver qué ocurría la primera vez admito que me dijo algo como tipo estoy estoy dormida vale ahora mismo no estoy en y se comunica no a través de imágenes con esa serie digamos de mensajes predefinidos pero bueno os cuento un poquito básicamente lo que me dijo lo primero que me dijo fue vas en son de paz un poco y yo digo no sí claro voy en son de paz y le pregunté porque en su en su perfil de instagram tiene como una serie de de historietas digamos no esos post son como imágenes de fotografía que están como reveladas entonces tienen como unos números yo creo que hay una historia ahí detrás que hay que ir desmarañando entonces bueno yo decidí empezar a preguntarle por su conejo que parecía que estaba enfermito y tal nunca me contestó de sobre el conejo pero sí que me dijo que que bueno que que no conseguía dormir esa noche porque había luna llena y cuando había luna llena pues no conseguía dormir y que estaba esperando ver una shooting star una estrella y que y claro entonces me parecía alucinante no tener esa conversación con ella y entonces le de repente me pregunta si si vieras una estrella fugaz ahora que le pediría si fue como ahí va pues no me lo había planteado entonces lo pensé bueno le pedí que que mi perrita viviera más tiempo la verdad porque ya está muy mayor fue lo primero que me salió pero fui súper sincera con ella y la pregunté digo que qué que vas a pedir tú me dice pues todavía no lo tengo claro pero seguro que va a ser grande y luego ya estuve leyendo un poquito en internet que como que ya no quiere decir su su deseo no vaya a ser que no se haga realidad pero que bien se lo ocurran no a ver yo te digo yo cuando veía que tenía un mensaje de lucia como era súper tarde y estaba cansada y fue como ay no venga voy a seguir a ver qué a ver qué me ha puesto lo que me molaría que luego esta noche a las cinco de la mañana te pusiera hola hola cómo estás estás despierta estás despierta sabes así sabes que fuera como amistad pero que fuera más y cada vez más más agobiante más agobiante o sea claro no porque soy de gaiman el gaiman es o sea al final hay cosas que dan miedillo no y que al final fuera como sabes una orden de alejamiento para luci no por dios no creo pero sí que es verdad que cuando ya me iba a ir a la cama y ya no había como ella no me tenía que contestar a ninguna pregunta fue ella misma la que me hizo una pregunta me dijo tipo mi padre se ha dejado aquí el periódico quieres que veamos tu horóscopo o sea rollo si algo ya más random para claro y de repente fue como ostia me encanta lo del horóscopo es digo sí soy capricornio tal a ver cuéntame y que dice vas a morir no no estoy con muchísimo curro y justo me ponía algo tipo eres una abejita trabajadora estás con mucho trabajo deberías descansar un poco y tal y poco cierto cierto pero el caso es eso que estaba a punto ya de apagar el móvil y consiguió la forma de engancharme y de seguir hablando con ella quiero seguir explorando mi relación con con lucy a ver a ver qué ocurre y a ver si consigo hablar un poquito más con ella pero os invito porque esta experiencia la están abriendo a muy poquitas personas han dicho que van a dejar probar esta experiencia con lucía solamente unos cientos de personas de momento creo que todavía hay hueco os dejaré en la descripción de abajo el perfil de instagram de luz y para que la sigáis y en el propio blog de fable estudio podéis solicitar pues a ver si ahí podéis tener una reunión en zoom con ella y yo creo que de ahí a que pase a realidad virtual pues no no creo que pase mucho tiempo entonces realmente es muy bonito porque es como eso de como una especie de rol en vivo de actuación y lo que los propios creadores dicen es que cuanto más desarrolles tu relación de verdad con ella pues más cosas interesantes vamos a cerrar el círculo creo una aplicación sobre una chica la chica sobrepasa o sea se expande más allá de la propia aplicación se va le metemos un poco de ella ya con lo cual es responsiva ya puedes hablar con ella con lo cual ella va a hacer que al final vuelvas otra vez a la historia y la veas a ella de una manera muy distinta como empezaste el juego o sea que es totalmente eso es un verla crecer y la narrativa global no yo tengo ganas de realmente desarrollar una amistad con lucía a ver qué pasa pues imagínate y luego esto ya cuando dé el salto a la r y tú ahora mismo este este esa compañera tuya amiga sentada aquí y tú te levantas y digas venga vámonos y entonces ya se nos habrá ido la perola a todos porque vivimos en otro mundo pero es así o sea eso vamos algún día la podemos traer eso vamos a cosas que sólo existen en nuestra cabeza poderlas dar volumen y poderlas dar textura y que vivan entre nosotros y ya con la ía pues quién necesita humanos quién nos necesita ya me quiero reemplazar por una ía tengo aquí a cinco colegas aquí detrás que están no les veis pero bueno yo creo que con esto podemos terminar muchísimas gracias severo por traernos algo que además muy muy desconocido que se podía hacer esto y que seguramente gente que se haya bajado la aplicación y que ha estado viendo no lo sabía no lo sabía pues que le eche un vistazo que genial pues muchísimas gracias placer y con esta música y con esta música saltamos de continente nos vamos a santiago de chile donde está óscar cartagena que es muy real este sí que no es no es avatar todavía no es un avatar no es virtual oscar eres real o eres no eres virtual o eres un avatar o uy pues creo que como no tiene sonido igual o está haciendo que no habla pero espera paramos un momento ahora venga ahí sí tenemos problemas de muteo te hago la pregunta igual tú eres real eres virtual eres un avatar que eres tú totalmente real más real que lo real seguro demasiado real bueno hasta hasta lo que uno sabe no sabes que está toda esa teoría de que somos parte de una simulación y yo le pongo fichas ahí un poco no creo sí 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 y habla bien de la guía no vaya a ser que ya dicen que esto es una no vayamos a enfadar a lo que arriba esto es una simulación y que si te metes con la guía nos desconectan nos desconectan pero bueno cuéntanos que tienes que tienes hoy bueno bueno antes de todo saludarlos como siempre Oscar Verónica y todos los rubianos que nos ven nos escuchan esta semana solamente les traigo tres noticias dos son eventos y una es una noticia como un poco más general quiero arrancar contándoles de un evento que se va a hacer el 2 3 y 4 de diciembre del miércoles al viernes si no me equivoco la semana que viene que es virtuality en buenos aires y que esto se hace en conjunto con francia con parís virtuality es un evento que se ha hecho ya dos ediciones anteriores en buenos aires en físico digamos y han tenido bueno una serie de presentaciones artísticas por lo que estuve viendo en esta oportunidad van a tener a unos speakers bien interesantes entre ellos está Robert Scoble y también está Lucas Razzetti entre otros más Lucas ahorita está en todos lados Lucas está en todos lados creo que con su generación de contenido con este canal que él tiene en youtube le ha ido muy bien y creo que está dando muchas charlas justamente en este universo de la industria XR y cómo nos conecta yo creo que es interesante el planteamiento que tiene él entonces va a estar virtuality como dije 2 3 y 4 de diciembre este evento se hace como les dije también en conjunto con francia la embajada de francia en argentina es partícipe de este evento y las dos decisiones anteriores también yo espero quizás para la semana que viene o la de arriba traerles un recuento del evento ya que espero asistir al fin esta vez que las dos veces anteriores no me enteré entonces igual les queda el link aquí abajo la inscripción es abierta todos pueden asistir les recomiendo que vayan a este evento creo que es interesante y también sobre todo para ver qué es lo que está pasando en argentina y buenos aires con la industria además de llorar de llorar de maradona pues podrán podrán ir a un maradona en AR capaz te montan un maradona en AR eso sería un hit tener ahí un como un stand con un maradona virtual después de tomar la foto pero bueno eso es virtuality buenos aires aparte también hay un evento nos vamos al otro lado para arriba hacia el norte en méxico ya que la secretía la secretaría de cultura del gobierno de méxico a través del centro de cultura digital y el laboratorio de inmersión ccd presenta la tercera edición del festival internacional inmersiva que se llama inmersiva 3 el cual se llevará a cabo al 27 de noviembre al 5 de diciembre a través de la plataforma zona zona hipermedial en un formato completamente digital zona hipermedial viene a ser como una iniciativa dentro de de esto del gobierno de méxico del centro de cultura digital justamente para resolver el tema de los venues virtuales no he visto la plataforma como funciona pero sé que es enteramente digital y que todo el evento va a estar ahí se trata de un encuentro que reúne prácticas experimentales del arte la tecnología y la ciencia que tienen como base la realidad virtual la realidad aumentada y realidades mixtas donde se involucran de forma activa y de por medio de procesos participativos tanto las comunidades artísticas y de investigación como los agentes de la industria de contenidos y tecnologías inmersivas así como el público en general entonces es un evento que también se pinta muy interesante tiene una parrilla la agenda digamos está bien interesante tiene unos títulos como bien exóticos como expedición multisensorial olfativa que está dividido en dos días eso está exótico hay unos conciertos inaugurales también hay otra otra charla interesante que se llama abstracciones corporales y proyección en el espacio íntimo o sea hay una serie de exploraciones por lo que veo por los títulos que van muy en pro del arte y de como la experiencia sensorial a través de la música y las artes junto con todo lo inmersivo porque todo eso está ahora diciendo en vivo ¿no? eso estaba pensando yo ¿todo esto va a ser en persona? ¿en persona o en virtual? es digital 100% virtual a través de esta plataforma que se llama Zona Hipermedia ¿y el olfativo? ¿cómo van a hacer el olfativo? no tengo idea si por eso mismo les digo que es un título súper exótico yo no sé en realidad de qué va eso pero lo dicta el buró de investigaciones multisensoriales yo creo que ahí hay algo interesante es súper interesante ¿cuál va a ser ese approach? una pequeña reflexión que yo la saco aquí aunque otro día podemos hacer la pregunta y hablar más todo lo que está basculando hacia el mundo virtual en todo el mundo porque todo lo que nos cuentas tú todo lo que está pasando en Estados Unidos todo lo que pasa aquí en España en Europa se está moviendo todo de lo real a lo virtual con las vacunas a punto ya con las vacunas a punto de entrar en enero, febrero o marzo del año que viene que vamos a estar todos vacunados puede haber un rebrote de ganas de volver a verse físico y que toda la inversión que haya hecho en virtual se quede ahí un poco secundaria porque volvamos otra vez a... tiene que ser real yo no lo creo si me preguntas a mí que yo además tengo una empresa que está enfocada en los eventos virtuales justamente te diría que desde mi perspectiva se va a hacer un mix lo virtual no va a morir pero tampoco lo físico y lo que sí creo es que lo físico va a ser más exclusivo no van a ser tan amplios digamos por los próximos años hasta que lleguemos a una verdadera normalidad pero siempre lo virtual yo creo que ya se quedó por siempre va a salir reforzado de la crisis lo virtual sí, total porque así tú tengas un evento real vas a tener una parte que va a estar siendo streameada siempre vas a tener una salida a través de YouTube a través de Facebook a través de alguna otra plataforma donde el contenido se pueda consumir tanto on demand como digitalmente porque por lógica por más que tú tengas un espacio físico para hacer un evento te está cerrando la globalización y creo que el contenido y todas las cosas que estamos haciendo hoy en día sobre todo en nuestra industria son un... afectan globalmente entonces todo el mundo tiene interés en esto y yo creo que casi todas las industrias que están generando contenido digital hoy en día les interesa que en el resto del mundo también se enteren de que están haciendo estas cosas y compartir esta información a excepción que sean eventos como corporativos y privados que ahí cambian un poco las reglas pero de todas maneras pienso que en ese ámbito igual la mezcla de ambas cosas va a ser la fórmula que se va a quedar y va a persistir en el tiempo perfecto muy bien y por último el último el último es que el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile han lanzado recientemente una plataforma que llaman la Plataforma de Economía Creativa que es un nuevo espacio colaborativo de conexión, difusión e intercambio de conocimiento entre los diversos agentes que componen el ecosistema de las economías creativas en nuestro país un servicio digital que busca disponibilizar herramientas organizar recursos y facilitar interacciones construyendo redes que permitan potenciar los procesos y proyectos creativos en Chile obviamente esto está full enfocado en el mercado chileno pero la información que está en la plataforma y que va a seguir estando en el tiempo tanto de la economía creativa como la economía naranja creo que es de interés de toda Latinoamérica y de todos los que de habla hispana básicamente aunque las iniciativas y las convocatorias van a estar principalmente enfocadas en Chile de todas maneras va a haber información que compete al resto de Latinoamérica entonces quedan súper invitados a esta nueva plataforma donde hay mucha información algunas de las campañas que vi que están presentes ahora justamente es una campaña del tema del copyright y los derechos de autor entonces hay como mucha búsqueda también en esta información que es paralela a nuestra industria pero que igual nos toca como lo que es justamente este tema del copyright y como lo manejamos como artistas como creadores y a qué tenemos derecho por solamente ser creadores de piezas originales entonces quedan invitados el enlace queda aquí abajo como siempre y eso es todo por hoy en esta edición de La Conexión Latina estupendo pues como siempre mucho mucho movimiento mucho movimiento al final el movimiento espero espero que se traduzca en dinero y que ese dinero también espero que caiga en manos de la gente que está desarrollando investigando y que al final todo nazca de ahí productos con valor porque al final la R la VR todo es que tenga un valor de uso que luego se pueda monetizar porque si no moriremos de hambre todos moriremos virtualmente pero moriremos de hambre y un valor también social hay una búsqueda yo creo hoy en día de cómo aportamos desde la tecnología a la sociedad en aspectos que quizás en algunos momentos de la historia no hubiésemos pensado que teníamos competencia creo que hoy en día la tecnología nos está acercando más a una parte social en vez de seguir la tendencia de alejarnos yo creo que ahí está pasando algo socialmente sociotecnocráticamente súper interesante buenísimo pues muchísimas gracias pues muchísimas gracias Oscar una semana más nos vemos nos vemos en breve otra vez con bueno con otras nos vemos en breve genial pues muchísimas gracias Oscar gracias a ustedes muchachos que estén bien saludos a todos hasta luego hasta luego bueno pues hasta aquí llega otro episodio más de Puerto Cero con un montón de cosas que cuando habéis visto grabar o la volverlas a ver dos o tres veces que seguro que seguro que se os pasa algo que son un montón de noticias bueno pues de aquí a breve siete días no sé por qué es que cada vez que parpadeamos hay un hay un contenido nuevo por cierto el contenido de cine enhorabuena me encantó estar ahí con Blaine los dos me lo trae el tirón porque además es cortito que sé que os quejáis que luego hacemos cosas enormes esto es cortito el cine no todos son visores no todos son juegos no todos son matar zombies no todo también hay cosas que el arte se acerca a la VR y bueno y el siguiente es contigo y el siguiente pero no digas spoiler ya veremos no 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 vamos a seguir seguid mandándonos ideas de tenemos no sé si 50 películas tenemos 25 series tenemos bastante trabajo hecho hay muchísimo hay muchísimo de lo que hablar y es súper divertido además así que totalmente que bueno gracias por la acogida el domingo también os decimos que en tres días hoy es viernes sábado domingo tenéis un poquito más de G2 por si acaso tenéis alguna pregunta que no haya contestado cualquier otra comunidad o lo que sea bueno nosotros vamos a tener otro ojo clínico ya sabéis un poquito más bueno de otra manera más nuestro así que hasta entonces hay un montón de contenido que podéis disfrutar de Real o Virtual nos vemos en un ratillo en el próximo Porto Acero